Beneficios y propiedades de frutas y vegetales Hola, ¿qué tal? Les saluda Jessy Picón, y hoy les hablaremos de las propiedades y beneficios del tomate. El tomate es una planta perenne de Puerto Agustivo, oriunda de América. Existe una variedad de tomates. En el mundo se han desarrollado más de 20.000 variedades con formas, colores y aromas peculiares. Estas son las razones por las cuales debes comer esta hortaliza. El tomate es rico en vitaminas y minerales. Esta hortaliza aporta vitamina C, un ponente antioxidante natural. Al poseer grandes propiedades antioxidantes, es un remedio natural contra el envejecimiento y un gran aliado para el cuidado de nuestra piel. Se lo puede añadir en sopas frías, ensaladas, juntado en una rebanada de pan, entre otros. Soy Jessy Picón, para nuestras riquezas.